El Salvador, desde que niño, nombraste sube, eres mi vida, eres mi vida, mi solo amor. Adiós, oh Virgen de Guadalupe, adiós, oh Madre de Salvador, desde que niña, nombraste sube, eres mi vida, eres mi vida, mi solo amor. Adiós, oh Virgen, Madre querida, adiós, refugio, eres pecador, eres mi canto, eres mi vida, dulce esperanza, dulce esperanza, en mi dolor. Adiós, oh Virgen de Guadalupe, adiós, oh Madre del Redentor. Ante tu trono, siempre se arrume, todo tu pueblo, todo tu pueblo, lleno de amor. Adiós, oh Madre, la más amable, a ti te dejo, mi corazón. Adiós, oh Virgen, incomparable, dame Señora, dame Señora, dame Señora, bendición. Adiós, oh Juan. Mami. 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 Mami.